La palabra renacimiento indica ya de por sí, según Chirau, una nueva actitud, entusiasmo. Entusiasmo por las ciencias, las artes y las letras de los antiguos griegos y romanos. Entusiasmo por los hechos naturales y por la pues bondadosa naturaleza que Leonardo da Vinci declaraba digna de imitación constante. Entusiasmo por el centro de la naturaleza que es el hombre. El renacimiento, entonces, es una época que vuelve la cara al mundo clásico. Petrarca imita Cicerón y quiere leer a Homero en aquella lengua griega que nunca alcanzó a aprender del todo. Miguel Ángel dirige excavaciones en búsqueda de monumentos y estatuas clásicas. Cosme de Medici establece la Academia de Florencia en buena parte dedicada a revivir las enseñanzas de Platón. A partir de la época del renacimiento, el ser humano está entregado a su propio arbitrio. Como la de otros pensadores renacentistas, hoy encontraríamos extraordinaria la vida, por ejemplo, de Giovanni Pico de la Mirándola. Vivió solamente 32 años, suficientes para crear una obra filosófica muy reconocida y ser perseguido por el papa Inocencio VII, quien lo acusaba de faltar a la doctrina de la iglesia. Tuvo acceso a la mejor formación intelectual de su época. Su formación principal fue aristotélica, pero tras su contacto con Ficino y su círculo intelectual en Florencia, adoptó algunas posturas platónicas. Tuvo contacto también con el pensamiento hebreo y el pensamiento árabe, a partir de la lectura de las obras filosóficas y religiosas de esas culturas. Su pensamiento puede entenderse como un proyecto ecuménico, es decir, como una intención deliberada de crear una doctrina universal, en la que se encontrarán integradas todas las creencias y todas las iglesias de la época que él vivió. Este afán ecuménico puede verse en sus obras, a saber, las 900 tesis y el discurso sobre la dignidad del hombre. En la primera, reúne afirmaciones de filósofos, teólogos y sabios de Oriente y de Occidente, árabes, judíos, cristianos y antiguos. De ellos, recopiló aquellas afirmaciones que consideraba verdaderas y contenían elementos de verdad que podían conformar un conocimiento cierto sobre las cosas, con la finalidad de discutirlas de manera pública, algo que no pudo llevar a cabo precisamente por la oposición del Papa. En la segunda obra, Discurso sobre la dignidad del hombre, escrita para la polémica pública que quería llevar a cabo con las 900 tesis, y la más conocida, construye una idea del individuo y de la filosofía que presenta como una visión compartida de muchos pensadores, sabios y filósofos. Hay un pasaje del Discurso sobre la dignidad del hombre que es una versión del Génesis de la Biblia, en donde Dios da forma a los seres de este mundo. En un punto, se queda sin una forma que darle al ser humano, y decide que no reciba nada propio, sino que posea los elementos de todos los seres, y por esa razón, es único. Esto significa que es celeste y terreno, mortal e inmortal al mismo tiempo, dice Priani. Puede ser gusano, tigre, león o mosca. Lo más significativo de esta idea es que Pico coloca la libertad en la condición misma de la existencia del individuo. Es decir, no es algo fijo, no tiene esencia determinada, es mera posibilidad de ser lo que quiera ser. En base de esta noción de libertad, hay una forma de existir no definida. Es decir, es una libertad desde el ser mismo, y se suele llamar libertad ontológica. El ser del individuo es ser libre al no ser nada definido. Asimismo, esta condición originaria que es su mayor cualidad es también su mayor problema. Seguramente, pues, se ha escuchado por ahí que puedes ser lo que tú quieras, bajo la concepción de que uno puede elegir sin restricciones en lo que uno quiera. Puedes elegir entre estar al sol todo el día como una vil lagartija, moverte sin detenerte como una mosca, o ser un astuto, pues, como un zorro. No solo tienes las capacidades para realizar estas y muchas otras actividades. Todas las formas de existir entre las cuales puedes elegir son igualmente dignas, importantes, valiosas y útiles. De manera que solo te toca decir, quiero esto. A lo mejor, pues, se nos dificulta pensar que las alternativas que pico, pues, que son ciertas formas de ser. El león, la taza, el árbol, la piedra. Lo que pasa es que piensa no en alternativas vitales, sino en adquirir cada vez más una forma de ser distinta. Tal vez parezca increíble hacer lo que quieras, pero quizá nos daríamos cuenta de que decir es complicado. Porque, por ejemplo, ¿qué es aquello que queremos ser? Pues, en primer lugar, ¿qué queremos ser? Vaya angustia, ¿no? Hola a todas y todos. Muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Béndez y el día de hoy estaremos hablando de la dignidad del hombre, el universo animado y el desarrollo de la nueva ciencia por parte de Pico de la Mirándola y Jordano Bruno, dentro de la época del Renacimiento. Todo ello desde la perspectiva de Ernesto Priani y Ramón Chirau. Obviamente, el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después que ustedes, por su parte, puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Sin más preámbulos, pues, vámonos para allá. Estar abierto a todas las posibilidades es, en realidad, una enorme complicación. Porque en la medida en que se van cancelando algunas de esas posibilidades, pues uno va menguando como individuo. Es decir, el problema de la libertad ontológica planteada en Pico es doble. Por un lado, ¿cómo elijo entre las posibilidades? Y después, ¿cómo evito qué selección impida que, después, puede elegir entre todas las posibilidades? Imagina que decides estar, pues, al sol como una lagartija. Es decir, tener una forma determinada. La cuestión es que si solo decides estar como lagartija, entonces vas dejando de ser individuo. De modo que, en realidad, puedes ser lagartija un tiempo y después quizás quieras ser tortuga y meterte en el agua para luego ser delfín. Es decir, la falta de una forma determinada nos impide no adquirir una, sino permanecer abiertos a todas las posibilidades. Encontrado y perdido, el hombre del renacimiento, dice Shirau, pone sus esperanzas y sus dudas en el corazón mismo del hombre. Humanista, en muchas ocasiones, es también muchas veces escéptico. A esta doble actitud, que a veces llega a encontrarse amiguamente en una misma persona, contribuyen los nuevos descubrimientos. Descubrimientos geográficos, descubrimientos astronómicos, la expansión científica, el crecimiento de una nueva economía y el ensanchamiento progresivo de la vida y el conocimiento. El hombre renacentista vive con alegría de vivir, como si hubiera descubierto nuevamente un fruto largamente prohibido. Vive también con la zozobra natural de quien acaba de descubrir nuevas posibilidades que se antojan totalmente infinitas. Entre la edad de oro y el hecho cruento de las guerras religiosas, entre la esperanza y la duda, el renacimiento afirma nuevamente al hombre. Es importante destacar con algún detalle las nuevas coordenadas de esta vida que se hace más intensa y de estas nuevas dudas que surgen de la misma intensidad de la nueva vida. En otras palabras, es necesario entonces definir las formas del humanismo del propio renacimiento. A diferencia de lo que normalmente se piensa, dice Preani, que no fue Copérnico el que sacó las conclusiones filosóficas de sus propios postulados y sus consecuencias en otros planos del pensamiento, que ya lo hemos comentado y lo vamos a dejar por aquí para que puedan darse una vuelta por él. Fue Giordano Bruno quien emprendió la compleja tarea de pensar desde una tierra que había cambiado de lugar y con ello obligaba a modificar muchas de las categorías que se aplicaban para comprender el mundo y todo el cosmos. Santo Tomás de Aquino, como hemos comentado en algún otro lugar también y por aquí también voy a dejar el espacio para ello, pues unió las ideas aristotélicas con las cristianas medievales, mezcla que durante varios siglos dominó el pensamiento filosófico y explicaba a partir de la existencia de un solo dios, la existencia de un cosmos cerrado que, siguiendo las ideas de Ptolomeo, tenía la tierra en el centro y alrededor de ella ocho esferas. Esta conformación del cosmos estaba en armonía con la idea de un motor, dios, y la existencia de múltiples sustancias individuales que conformaban todo lo que existía. Ahora bien, tras las demostraciones de Copérnico, la tierra pierde su lugar central y se identifica que las estrellas que se pensaban fijas no lo son y el cosmos tiene una profundidad en la que nadie ha reparado. ¿Cómo se organiza entonces la existencia de ese universo con una conformación diferente? ¿Todavía hay un dios que lo organiza y lo explica todo? Al preguntarse qué podía unir y dar movimiento a un universo que se había quedado literalmente sin centro, Bruno pensó que no podía ser una jerarquía estática que llevara de dios a la tierra, sino que debía estar constituida de otra forma. De hecho, una de las aportaciones principales de Bruno es la concepción de que el universo es un espacio infinito, compuesto por mundos innumerables. ¡Ojo! Hace poco más de 500 años que se empezaba a hablar de esto. Pues, ¿por qué solo nuestro sistema solar debería ser el único? Sin embargo, ¿cómo explicar la existencia de una infinidad de mundos semejantes? Aristóteles pensaba que cada elemento tenía un lugar natural. El aire era más ligero y estaba arriba. Igual que el fuego, mientras que la tierra y el agua más pesados estaban abajo. Y esto se correspondía con la idea de una jerarquía de esferas en cuyo centro estaba la tierra envuelta por una esfera de fuego, aire, tierra y agua. Pero al desaparecer esa jerarquía y al haber la posibilidad de que hubiera muchos soles y tierras pues otras tantas, los elementos no tenían un lugar natural. Al contrario, para Bruno están dotados de movimiento. Los elementos circulan para ir conformando nuevos seres. ¿Pero qué los movería y los organizaría? Al respecto plantea toda la naturaleza. Es decir, la totalidad de lo que existe y se genera está vivo y animado. Es decir, tiene alma. Cada planeta tiene cuerpo y alma que adquieren configuración precisa en cada caso. Giordano Bruno, dice Chirau, habrá de escribir que el centro del universo está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Pascal, ya en el siglo XVII, repetirá la misma idea, precediéndola de la partícula espantable. Una esfera espantable cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Decía él mismo. La frase de Bruno es entusiasta a la de Pascal, que habrá de afirmar también que le aterra el silencio de estos espacios infinitos, es angustiosa y pesimista. Amos son típicos del Renacimiento. Y es que si el hombre, autor de nuevos descubrimientos cada vez más espectaculares, siente llegado su momento y siente que algún día le será dable descubrir la realidad entera de cuánto le rodea, siente también que estos mismos descubrimientos le dejan en un mar de dudas, cuando se percibe náufrago en un mundo inmenso cuyo antiguo centro y cuyas antiguas coordenadas estallan. Para que ello sea posible, era necesario entender los conceptos de cuerpo y de alma, así como el de la sustancia de la manera distinta a como lo entendía la tradición aristotélica. Aristóteles pensaba que había sustancias individuales, algunas compuestas por alma y cuerpo, como los animales o los humanos. Esto quiere decir que cada ser humano, como cada silla o cada animal en lo individual, es una sustancia. Pero este modelo era inaplicable para un cosmos de la complejidad del que pensaba Bruno, pues no hablamos ya de un número limitado de seres cuya existencia tenga un solo lugar, sino de un número infinito de seres en innumerables lugares. Bruno pensó que no había multitud de sustancias, sino solo una, que conforma todo el universo, compuesta de alma y cuerpo. De modo que todo lo que existe tienen en común el ser animado y tienen un cuerpo, y esto incluye la naturaleza, como un todo. Quizá estas ideas, pues, empiecen a sonar raras, pero hoy dominan nuestra idea del universo. Piensa en los cuerpos que hay en Marte. No son diferentes a los que hay en la Tierra, dice Priani. De hecho, si los examinamos con detalle, están compuestos de los mismos cuerpos, átomos, que hay aquí o en cualquier otra parte del cosmos. El nuevo humanismo, que tan claramente representa, por ejemplo, Leonardo da Vinci, sabe que es necesario dominar la naturaleza por medios naturales, y sabe que esto es tan solo factible por una cuidadosa dosificación de experiencia sensible y de cálculo matemático. El nuevo espíritu científico, el que habrá de conducir a la física matemática moderna, nace con el espíritu humanista del renacimiento. Pero los nuevos humanistas saben también que la ciencia por sí sola carece de valor si no se le añade a ella un conocimiento del alma humana. Esta maravilla es superior, según da Vinci, a todas las maravillas naturales. A la dignificación del espíritu se dedican por vías diversas los estudios de los académicos de Italia, los erasmistas, los reformadores, los utopistas, los metafísicos y los misioneros del viejo y del nuevo mundo. El hombre universal, este camaleón que somos, es una imagen del universo entero que no debe abandonar ninguna de sus posibilidades de ser universal. Y así, en el corazón mismo de cada individuo, parece posible que llegue a realizarse esta perfección de una edad de oro que piensa ha llegado el reino de los hombres, y no, como se pensó en la edad media, el del fin del mundo. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero ya haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que pues les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis. Arte, cultura y educación.